Hola amigos de Amino, hoy explicaré la custom night de Frevear Sun Friends, sin más dilemas, comencemos. Frevear. El irá por el pasillo derecho a tu oficina, activa la trampa de humo para que no te atrape. Spring Bonnie. El irá por el pasillo izquierdo, si quieres evitarle no pongas la trampa de humo, sino la lama. Original Freddy. El irá a tu oficina por los pasillos, si llega ponte la máscara de Frevear, su inteligencia artificial te hará pasar por Frevear. Original Bonnie. El irá a tu oficina por los pasillos, si llega activa la alarma para que se vaya. Original Chica. Ella estará en el pasillo, si se acercan, cerrale la puerta, ella no puede entrar por las ventilaciones. Original Foxy. El irá corriendo a tu puerta si no le vigilas en el pasillo, no irá por la ventilación así que deberás cerrarle la puerta. Security Puppet. Ella querrá que le veas, su medidor es de visión, si no le miras en la cámara que este entonces morirás, la Puppet de Final Night 4. Purple Guy. Su nueva víctima serás tú, lo que le hará si no lo haces es cortarte la ventilación permanentemente, para evitarle a sonar un ruido de pasos en los cuartos donde le puedes encontrar. Kids. Ellos estarán en Party Room y el Dining Area, cada segundo estarán haciendo cada grupo 5 monedas, esas monedas servirán con Andunite, tienes que llenar la barra de pizza para que aún te den las monedas, si se vacían esas alas se quedará sin niños que paguen por las pizzas. Original Golden Freddy. Golden Freddy pero también puede interactuar como un phantom bebé asesino. Carboard Andunite. No la incluí porque no es un peligro y si es un peligro no tenerla, deberás tener una cantidad de dinero para gastarlo en diferentes cosas. Alarma igual 50 monedas. Trampa de humo igual 100 monedas. Ventilaciones igual 50 monedas. Puertas igual 200 monedas. Si alguna de las siguientes cosas se estropea deberás gastar 400 monedas en Rebotor. Office. Esta vez solo habrán 4 oficinas. Rebots and Friends. Default FNAF 1 igual 640 puntos. FNAF 3 igual 1280 puntos. FFPS igual 1920 puntos. Solo están estas oficinas porque me da flojera hacer mucha edición y son las que más sentido debido a que tienen 2 puertas. O 2 ventilaciones barra 1 a ventilación 1 puerta. Power Ups. Los Power Ups están aquí y en formas muy significativas. Expensive Pizzas. Por los niños ganarás 10 monedas cada segundo. Minus Taxes. Los pagos de C. Andunite valdrá la mitad. Patient Children's. Los niños se van más tarde. Slowber Machines. Hace que los animatrónicos se muevan más lentos. Challenges. Un Withered original Freddy al 10 original Bonnie al 10 original Chica al 10 original Foxy al 10 original Golden Freddy al 20 explicación. La comunidad les ha llamado Unwithered. Nombre que no me parece muy bien. Tampoco me gusta el nombre Restored. Pero como giño aquí está. Spring Locket Fredbar al 20 Spring Bonnie al 20 explicación. Los animatrónicos de Spring Locks. Defir Fredbar al 20 Spring Bonnie al 20 Security Puppet. 10 explicación. Estos animatrónicos fueron los primeros en contener cadáveres barra almas en ellos. Los dos guardias que murieron en Fredbear y Spring Bonnie a la hija de Henry en Security Puppet. Just Golden Fredbear al 20 Spring Bonnie al 20 Golden Freddy al 20 explicación. Estos animatrónicos son los hechos de oro. Freddy's. Attack Fredbear al 20 Freddy al 20 Golden Freddy al 20 explicación. Todos los Freddy's en esta Custom Natal 20. Human Soul Fredbar al 10 Spring Bonnie al 10 Security Puppet al 20 Purplegui al 20 Kiddies al 20 explicación. Todos los que tienen un alma humana en una misma noche, en un mismo lugar, just for you, a hija. Alive Kiddies al 20 Purplegui al 10 explicación. Los que siguen vivos. Custom Newt Mare Purplegui al 20 Original Golden Freddy al 20 explicación. Los que son canon dentro de Ultimate Custom Night. Misión. Protect Children's Security Puppet al 20 Kiddies al 20 explicación. El minijuego de Security Puppet es de proteger niños así que. PD. Solo se necesita asegurarse de Security Puppet en esta Custom Night. Golden Bonnie todos al 20 más un reto adicional igual Golden Enard. El aparecerá desde las dos años, desactivando a los otros animatrónicos y intentar asesinarte en todo momento. Si de repente entra en la oficina, activa el humo. Si está en la cámara de tu puerta, cierra a cela. Puntos adicionales. Los niños siempre están activados. Su dificultad es lo rápido que comen pizzas. O sea, que se les agota la barra de pizza. No hay una caja de música a pesar de que haya una Price Corner. La Price Corner es el primer punto de aparición de Security Puppet. Original Golden Freddy es una alucinación. Punto, 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 puntos personales Me trabe por cual nombre ponerla a los Originals A partir de hoy haré las Custom Nicks así, con estos apartados y esta calidad Haré diseños para algunos nuevos personajes en vez de simplemente mencionarlos pero no mostrar un Edit El icono de los Power Rooks queda mal en la Custom Nicks porque no tenía la imagen en PNG que he creado Por eso los retos y los otros si que quedan mejor Hasta el próximo vlog, yo me despido, hasta la próxima Xao ¡Suscríbete al canal!